Ahora vamos a hablar de nueva música, todo por cuenta de Andrés Cepeda, quien hace algunos días presentó su más reciente sencillo junto a Cali y el Dandy, llamado Te Voy a Amar. Esta es una canción que hace parte del primer adelanto de su nueva producción discográfica. Y sobre esto y mucho más conversó al artista con nuestra periodista Angélica Salamanca. Angie, adelante con tu invitado. Hola, Pau y televidentes de 15 Minutos TV, para mí es un gran placer poder contarles que estoy con nada más ni nada menos que Andrés Cepeda. Andrés, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, muy contento de que estés aquí conmigo. Estamos felices porque fíjate que son tres años desde que lancé mi anterior disco, entonces tenía ya mucha ansiedad yo de presentar material nuevo. Y esa es una canción que quiero mucho, es una canción que busqué con muchísimo dedico, con muchísimo cuidado y que la encontré en manos de dos grandes o de tres grandes amigos. Sebastián Yatra, Kali y el Dandy. Kali hace un rap bellísimo en la canción, Mauricio, que es Dandy, es productor de, obviamente, esta canción y de otros temas en el disco. Y a raíz de ese trabajo que estábamos haciendo juntos, se nos ocurrió invitarlos como artistas a que participaran. Es un terreno, algo novedoso para mí, aunque es una balada, es una balada romántica, entonces, nada, yo estoy feliz con el resultado de la canción, con el resultado del video y con la perspectiva de vernos más a menudo en el escenario con este par de grandes artistas. Y justamente lo que nos está hablando Andrés es de Te voy a amar, pero hay algo que me encantó de verdad de la canción y es que los sacaste a ellos de su zona, su zona urbana y los traes a tu sonido. Aunque tenemos estilos diferentes de hacer música, tenemos cosas en común y nos gusta el pop con ese estilo como el que hicimos a los dos artistas. Entonces, lo que hicimos fue, como deberíamos hacer los colombianos, no reconocernos en las diferencias, sino en las cosas que tenemos en común. Y de ahí sale esta canción y de ahí sale esta colaboración. Hace poco presentaste también tu nuevo proyecto en teatro, Se Peda en Tablas, y ahora esta canción con Cali y el Dandy, definitivamente no dejas de sorprendernos, Andrés. ¿Cómo hace un artista como tú para reinventarse todo el tiempo? No sé, creo que sirve tener un buen equipo de trabajo, creo que sirve mucho tener inquietudes y ganas de hacer muchas cosas. Yo quiero aprovechar mi tiempo en el planeta lo mejor que se pueda. Además, tengo una señora que no me deja estar en la casa, entonces tengo que inventarme cosas para estar activo porque no me quiere ver sentado en la casa. Entonces, bueno, hay que hacerle caso. Que contigo aprendí cómo soñar mi vida junto a ti. Vas a volar porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada. Te voy a amar, te voy a amar. Ay, aquí salimos todos enamorados. No importa que llores, voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones. Y fue mi culpa, no te digo que no. Muy bien, Andrés. Esa parte se la dejamos a Cali y al Dandy. Esa parte sale divina a Cali y yo todavía no me la sé hacer muy bien. Él le sale divina. Ay, no, Andrés, me encantó conversar contigo y de verdad, felicitaciones. Muchos proyectos y muchos éxitos como siempre. Gracias, un abrazo para toda la gente que nos acompaña. Y hay que decirles, la canción es bellísima y el video tienen que verlo completico porque también está muy bien realizado.